¿Es cierto que los elfos no se podían enfermar y que solo podían morir de tristeza o por grandes heridas? La respuesta es que sí. Saludos chicas y chicos, bienvenidas y bienvenidos a este video, muchas gracias por sus comentarios y preguntas. Los elfos, aunque son seres en los que existe la combinación, el compuesto indisoluble de Fea y Hroa, que serían más o menos equivalentes a lo que en castellano entendemos como alma y cuerpo, a pesar de que son seres que consisten en esa combinación de alma y cuerpo a la manera que los seres humanos, las almas que inflaman esos cuerpos que habitan en los cuerpos, tienen una mayor fortaleza y dominio sobre el cuerpo que las almas humanas. Tolkien experimentó los misterios de la inmortalidad y la muerte a través de estos dos, permítaseme la frase Fea, dispositivos literarios, que son el elfo inmortal y el humano mortal. Los humanos están sujetos a las penurias que nosotros conocemos perfectamente, el hambre, el sueño, los dolores, las enfermedades y esos cuerpos frágiles a los que les ocurren todas estas cosas, todos estos dolores, desgastes, toda esta degeneración. Además, ocurre el envejecimiento acelerado. Las almas de los seres humanos, las almas que habitan en esos cuerpos no están planeadas para permanecer en este mundo, sino que solo pasan por este mundo de manera fugaz y a la muerte del cuerpo lo abandonan para dirigirse a estancias para continuar con un destino que es incierto para toda criatura y que solo Ilúvatar conoce. En cambio, los elfos, la inmortalidad de los elfos consiste en que si sus cuerpos se perdieran, estos pueden ser recuperados, pueden ser regenerados, vueltos a ser por los Valar, y las almas que habitan esos cuerpos hacen un periodo de estancia, de espera en mandos y son reincorporadas en esos cuerpos mediante un ciclo que se conoce como repersonificación o si quieren ustedes llamarle reencarnación, aunque me parece que hay la posibilidad de algunas implicaciones conceptuales en la idea de reencarnación que no está presente aquí. Es el mismo elfo con la misma edad, con el mismo cuerpo vuelto a ser por parte de los Valar y reintegrada aquella alma al cuerpo. Ese ciclo de permanencia al mundo, esa alma que no abandona el mundo sino que se queda en la tierra, parece ser un alma, por lo mismo, dotada por Ilúvatar, con mayor dominio y poder sobre esos cuerpos y un alma cuya presencia contrarresta las debilidades de los cuerpos élficos. Entonces efectivamente no se podían enfermar y las experiencias que ellos tendrían de cansancio, la necesidad de dormir, el hambre o cualquier otra de estas situaciones propias de los cuerpos que nosotros conocemos y experimentamos día a día, muy seguramente era bastante distinta a la nuestra. Pero la explicación de esa diferencia no está en el nivel biológico sino en el nivel del alma, en un nivel, si se me permite, metafísico. Se encuentra en un nivel ontológico distinto, quizás más que metafísico. Son las almas, la fortaleza de las almas sobre los cuerpos lo que hace a esos cuerpos menos frágiles. Por eso no envejecen o si envejecen lo hacen tan lentamente que para nosotros los seres humanos es imperceptible. Y de la misma manera ese dominio que tienen sobre el cuerpo se hace patente en la capacidad que tienen los Eldar en ciertas condiciones como por ejemplo las de extrema tristeza, un arrebato tremendo de pena, de abandonar el cuerpo. Los elfos tenían esa capacidad en ciertas condiciones de abandonar la vida de sus cuerpos. Sus almas permanecen en el mundo pero abandonan los cuerpos y los cuerpos perecen. Esto es sumamente interesante y es una capacidad que no tienen los seres humanos en general pero que en cambio si heredaron los Dúnedain, la raza de la que desciende Aragorn porque son justamente el producto de la unión entre elfos y humanos. Los Dúnedain, los hombres de Westernese, los Númenorianos, son los descendientes de Elros, los medio elfos que se mezclaron, cuyos padres eran elfos y humanos y justamente entre los privilegios que heredaron estaba ese de la capacidad de abandonar la vida. Esto es lo que ocurre con Aragorn cuando cumple 210 años, después de más de 120 años de reinado, pues un día se echa para dormir y ya no despertar como hacían originalmente los reyes de Númenor por miles y miles de años en el pasado, en los orígenes de aquel reino en la Segunda Edad, como lo haría en su momento Elros, que fue el primer rey de los Númenorianos y el que vivió más llegando a vivir 500 años. Cuando viene la vejez, antes de que llegue la decrepitud, ellos en el último instante de su esplendor se acostaban y morían voluntariamente. Esto era un privilegio. No se cuenta, o no recuerdo que se cuente en este momento, de los elfos una capacidad similar, pero sí se nos cuentan momentos en los que, arrebatados por la pena, ciertas elfas, ciertas mujeres elfas, se echaban para abandonar la vida. Tenemos el caso de Miriel, la madre de Feanor, que decidió ya no continuar viviendo porque el desgaste de haber dado a luz a Feanor fue tremendo. Pero estamos hablando de un desgaste no del cuerpo, sino de una especie de desgaste de su voluntad, de su fuerza vital, pero no en un sentido biológico. Por otro lado, tenemos el caso de Lucien, que cuando muere Beren, pues arrebatada por la pena, igualmente abandona la vida. Ya sabemos cómo continúa su historia. Y tenemos también el caso de Arwen, que justamente un año después de la muerte de Aragorn, que es esto en el año 120 de la cuarta edad, en el 121, ella viaja desde Minas Tirith hasta Lothlorien, al lugar donde se prometió el matrimonio con Aragorn y, arrebatada por la pena, se sube a la cima de Kering Amroth, se acuesta a los pies de un mayorn y ahí se echa para morir. Entonces, esa capacidad de decir, hasta aquí, ya no vivo más, habla de ese dominio del Fea sobre el Jroa, que era un privilegio élfico, que llega a los seres humanos a través de los medio elfos, permaneciendo en la estirpe de los descendientes de Elros Tar Minyatur, el hermano gemelo de Elrond, también medio elfo, solo que, acuérdenme, ellos dos, Elros elige ser humano y Elrond elige ser elfo. Entonces, sí, esa es la cuestión. Los elfos no se podían enfermar y solo podían morir, bueno, o por grandes heridas. Sus cuerpos se recuperaban muy rápido de heridas que a un ser humano probablemente lo acabarían o difícilmente se recuperaría. Pero además, y muy interesantemente, podían morir arrebatados por la tristeza, abandonando de modo voluntario la vida de sus cuerpos. Ahí lo tienen, chicas y chicos. Sé que quedan algunos huecos por ahí. Pregúntenme, coméntenme de qué les gustaría que charlemos en otro video. Denle like si les gustó este, márquenlo como favorito. Compártanlo con sus amigas, sus amigos, su familia. Y si es la primera vez que pasas por aquí, pues te invito a seguirme para que exploremos así, juntas y juntos, los secretos de este mundo secundario, esta Tierra Media de John Ronald Rewell Tolkien. ¡Gracias!